¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado en...? Es que lo mismo sí. ¿Risita, qué ha hecho? Allí le ha hecho a jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¿Risita, qué? Ve para las paelleras. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, en bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con tuve paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba, estaba la paellera agarrada. Entra, metía entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso! ¡Eso! Llegaba el agua en torrenta a una luz, había subido la marea. Hay que hacer eso, hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que trae un país. Estuvimos con el machado, con el machado y con la paquilla. El cocinero nos vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquilla. Me cobró a 500 pesos la paquilla. Y ya no fui más, me fui andando a coelos amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había ganado más el agua y por la mañana había subido. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio.